Mi nombre completo es Alejandra Núñez Malavés. Yo crecí en el pueblo de Corozal, eso es casi en el centro de la isla. Muchas personas no saben dónde es, pero allí mismo, es un campito. Mi niñez, mi niñez, es que esos son recuerdos súper buenos. Realmente pues mi niñez fue bastante buena. Siempre viví en Corozal, con mi mamá, mi papá, mis abuelos. Yo no tengo hermanos, pero siempre la pasaba súper bien porque siempre jugaba con mis primos, siempre teníamos cosas divertidas que hacer, siempre hacíamos sleepovers, siempre nos regañaban porque hacíamos algo mal. Pero en realidad fue una niña súper buena, como que no me quejo de ninguna parte de ella porque gracias a esa niña soy la persona que soy hoy en día. La valoridad de educación en mi familia siempre se basó en la amabilidad, el respeto, muchas cosas. Realmente es más la amabilidad, el poder siempre estar disponible para ayudar a otra persona y muchas cosas así. Nosotros siempre nos basamos en que, aunque no tengamos, poder sacar de nuestro tiempo, de lo poco que tengamos para compartir y ayudar a las demás personas. Me empecé a ir caminar una carrera en particular porque como que yo siempre me sentaba a ver con mi mamá y le decía las cosas que me gustaban, las cosas que no me gustaban. Obviamente, dentro de todo, tus papás siempre te conocen y te van a encaminar siempre a un camino donde las cosas surjan bien. Realmente yo quería estudiar leyes porque era donde más podía ayudar a las personas o psicología para sentarme y escuchar hablar con las personas, que son los valores que me han inculcado. Pero mi mamá siempre me decía, si eres una persona inteligente, deberías aprovechar esa inteligencia que tienes y estudiar algo más allá. Pues en ese algo más allá, entré a la intern por biología y no me gustó porque a pesar de que era algo que era ciencia, pues yo decía como que es aburrido. Y de biología, pues me cambié la química industrial y es un poco más retante, es un poco más difícil, pero sí me gusta porque me está todo el tiempo, es un constante reto y a las personas les gusta el reto constante porque es algo que nunca te va a aburrir. Tengo diversas ideas, no tengo un plan en específico, pero tengo muchas ideas. So, dentro de todas las ideas, tengo un plan para tantas ideas. Así como lo ves, ahora mismo mi papá trabaja en la PESI, como en un año y medio, la PESI va a abrir una fábrica de agua obviamente van a estar buscando químicos, es lo que estoy estudiando, química industrial, puedo trabajar en una industria, o sea, a lo mejor termine trabajando en la industria del agua, pero me queda un año y medio, también me gustaría seguir estudiando medicina, hacer quiroprácticas, pero tener como un negocio, como que una oficina donde vayan atletas. O si no, tengo el plan de coger el PICAT para estudiar farmacia. Yo tengo un plan específico para esos tres caminitos. No tengo algo que yo diga, estoy centralizada en este. No, realmente me gustan los tres y realmente no me he sentado a escoger uno en específico porque los tres me gustan de igual forma. Pues ya que mencioné que soy atleta, yo... ya acabé mis años live, pero fui atleta de alterofilia, tres años consecutivos en la Inter, y estudiar y ser atleta no es fácil, pero realmente es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo porque es algo que te va a llenar. Yo competí este año mi última live y cuando terminé de competir me llené mucho de sentimientos de que literalmente empecé a llorar porque se me habían acabado esos pequeños años. En verdad, una experiencia que está demasiado brutal, te lo prometo. Estudiar es un reto, es un súper reto, reto, pero realmente creo que no he tenido uno que como que me haya marcado que yo diga wow, este... este me va a ser difícil. Incluso cuando vino María, yo sí te conocía, tenía que viajar, tenía que venir, pero fue un reto que yo diga como que ya no, esto está aquí, como que es algo que no voy a poder sobrepasar. Como que poco a poco fui ajustándome hasta que el reto lo volví parte de lo que yo quiero hacer. Realmente sí he tenido retos personales. Obviamente, a veces uno siente que el mundo se le cae encima básicamente. Para mí, esos son retos personales. Cuando uno está con una clase pillado y tiene que ir a entrenar porque eres atleta, tienes que hacer esto. A veces quieres no ir a entrenar, pero recuerdas que compites en una semana y los exámenes ese día seguramente son retos que mentalmente es como que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que ser atleta. Esos son retos que para mí han sido bastante personales aunque muchas personas no lo vean como personales. Es como que es algo normal, pero distribuir el tiempo entre lo que uno quiera hacer y uno tiene que literalmente empezar a cortar muchas cosas que te gustan hacer. Yo no voy a negar que a mí me guste ir al cine, que a mí me gusta salir con mis amistades, que a mí me gusta compartir tiempo con todo el mundo porque yo soy plus sociable y yo hablo con todo el mundo, pero realmente he tenido que disminuir el salir con mis amistades, el compartir con ellas, incluso estar con mis familias, a veces yo no tengo ni tiempo para bajar, compartir con ellas porque me tengo que quedar por acá para entrenar, estudiar y hacer mis cosas por acá. Ese es el reto. Si yo pudiera viajar en el tiempo y encontrarme conmigo misma, le diría que empezar a el terofilia un poco más antes porque es lo de ellas. Realmente ese es el consejo que le diría, como que yo empecé a el terofilia un poco tarde, lo empecé en la universidad y realmente descubrí que es un deporte en el cual yo lo dominé bastante bien y hice todo bastante bien. Realmente si pudiera darle para tener el tiempo, uno me diría no entres por biología, entra por química porque biología te va a aburrir y dos, haz el terofilia que te van a evitar y realmente te va a gustar hacerlo. Me diría esos dos consejos. ¿Y si fuera algún consejo me ha gustado estar viendo a mí? Si yo un consejo una persona que estoy viendo ahora mismo, un consejo que yo le diría a cualquier persona que me está viendo ahora mismo es que si haces algo en deporte lo continúes haciendo y las posibilidades que tienes de muchas cosas y las ventajas que tienes de poder ser atleta. También te recomiendo que antes de tomar unas decisiones no te dejes llevar por nadie. A veces pues tus papás te van a dar un consejo tú vas a querer hacer otra cosa. Realmente tienes que estudiar lo que realmente a ti te llene porque si entras a la universidad estudiando lo que otra persona te recomendó a mitad del camino te va a rajar porque no te gusta. Es como que si tienes en mente estudiar, ser veterinario, lucha por estudiar ser veterinario no importa que tú que cualquier otra persona te diga eso no hay demanda. Estudialo lo que te gusta sabrá Dios y vas a ser el mejor y sabrá Dios y si no hay demanda y tú crees una oficina y te va mejor que todos los veterinarios que hay en todo Puerto Rico o en todo el mundo. Pero realmente si te gusta algo tienes que ir y trabajar por eso no por lo que te digan las personas. Las personas te van a decir en la ciencia hay dinero estudia ciencia las personas te van a decir estudia algo de comida que el mundo no gira como que gira en torno a que siempre va a tener que comer pero realmente estudia lo que a ti te gusta lo que a ti te plazca lo que tú creas que es correcto para tu personalidad tu persona y lo que realmente tú quieres ser. Si necesitas alguna ayuda o algún consejo o cualquier cosa que en confianza me pueda escribir y yo me tardo en responder porque a veces yo no estoy pariente a mi teléfono pero prometo que saco de mi tiempo y puedo ayudar y dar consejos y explicar diversas cosas que a lo mejor en el video dejé como que no las expliqué completas pero sí las puedo explicar sí puedo sacar de mi tiempo y sentarme escuchar la versión de otras personas y contarle mejor las mías para dar consejos o llevar las cosas más allá tenemos el blog Feel free to comment subscribe email us if you want with any suggestions with constructive criticism with collaboration ideas and so on just feel free to make this space whatever you want it to be thank you once again many blessings may the force be with you